Armando Te quiero compasión Ay, 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 esta noche ¿Por qué me olvidaste? Creía que era un juego Pero así no fue Ha sido una locura Quedarme a tu lado Te juro que no me enamoraré otra vez Oye, no jueves Con mis sentimientos más Con tu veneno Tú me transformarás Yo solo espero Que me ames cada día Amor, en tu dulzura Me quiero perder ya Armando Armando, me estoy enamorando Armando Armando, eres mi corazón Armando Armando, tu amor me está quemando Armando Armando, te quiero compasión Armando, mírame Armando, tócame Armando, acércame A tu corazón Armando, pienso en tu corazón Armando Armando, háblame Armando, dame en mis sueños tu amor Ay, 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 esta historia no termina así Todo el amor Todo el amor que tengo es solo para ti Por más que yo lo quiera Nunca podré olvidarte Quiero tus lindos besos solo para mí Oye, oye, no juegues con mis sentimientos más Oye, no juegues con mis sentimientos más Un tu veneno Tú me transformarás Yo solo espero que me ames cada día Amor, en tu dulzura Me quiero perder ya Me quiero perder ya Armando 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 Eres mi corazón Armando 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 Piénsame Armando 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 Dame en mis sueños tu amor Armando 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 Gracias.